Un joven de 27 años de edad, oriundo de la ciudad de Tena, fue brutalmente apuñalado el domingo 5 de mayo. Este hecho aparentemente habría sido en una riña, ocurrido en un centro de diversión del barrio Amazonas. Víctor Preciado, familiar del OXISO, pide justicia. Esto no puede quedar así, esto no puede quedar así. Tiene que haber justicia, tiene que encontrarse la persona que causó todo esto, tiene que pagar por esto. Creo que todos andamos atrás de esto, tratarlo de localizar, porque es de aquí. Y se lo anda buscando, se lo anda buscando. Creo que cualquier año que era de aquí, más tarde o mañana se lo encuentre y él tiene que pagar por lo que ha hecho. A esta Fiscalía de Napo llegaron los familiares del OXISO para poner la denuncia correspondiente, ya que presuntamente se conoce quién habría sido el causante de la muerte. Sí, mi cuñada, todas mis cuñadas andan atrás de esto, estaban en la Fiscalía hoy ya toda la mañana. Creo que ya está puesta la denuncia, sí, desde aquí creo que es indígena de aquí, ya está identificado, ya todos saben quién es. Bueno, ya se sabe también dónde está trabajando, ya se está atrás de él, ojalá que se lo diga a lo que le sabe hoy día. Preciado hizo un exhorto a las autoridades para que se realicen más controles en los centros de diversión de los fines de semana, ya que cada día aumenta la inseguridad en la ciudad. La gente anda medio asustada, de noche no salen ni de su casa. Creo que tienen que las autoridades tratar de, en las partes que la gente sabe, que saben, saben muy bien que pasan ahí los días sábados, domingos. Tratar de que estén vigilando, vigilando, porque siempre suceden estas cosas y ahora cuando pasa algo no hay quien ayude. Es justicia, justicia para que esto no quede así, no nos va a quedar así. Creo que todos nosotros vamos allá hasta el último para encontrar al chico y tiene que pagarlo lo que ha hecho. Hasta el cierre de edición los entes de seguridad no se pronunciaron. Sin embargo, se conoce que continúan en la búsqueda del presunto agresor. Informó Rocío León, Noticias al Día.